Por eso pregunté, ¿cuál es la talla de una modelo plus size? Yo traje, yo tengo dos personas que deberían tomarse, deberían pues tomarse un Downy y luego fallecer. Uno. O sea, un Downy mátate. Ajá, o sobredosis de Downy. Una, la gente que es flaca, las mujeres flacas, o hombres también porque lo he visto, que entonces están super fit, o sea, bien por ello, pero entonces quieren dárselas de body conscious o de body positive y ponen una foto que así, una chama, como así como encorvadita, y se le ve que sí, un pequeño cauchito de bicicleta de montaña. Un pequeño pliegue. Ajá, un pequeño pliegue. Y entonces es como, quédense como son, acepten. No jodas. Coño, vale, de verdad. Maldita, vale. Haz un batido de Downy con proteína. Esa es la primera. Y la segunda es la gente, ¿qué es esto? Un wey Dautening. La segunda persona es esta. Es, conoces a alguien gordo. Entonces le dicen, no, pero es que tú comes mucho. ¿Sabes la cantidad de gente que piensa que una persona es gorda porque come mucho? Por comida, claro. Sí, sí, o sea, yo no soy una persona flaca, pues, tampoco soy gordo. Soy una persona, pues, digamos, una bolita con patas. No, pero ¿sabes cuál es nuestro concepto? El concepto real de la figura humana de Escuela de Nada en general es como de iguana. Exacto. Que es flaco, que es una persona flaca, de contextura flaca. Mis brazos son flacos, mis piernas son flacas, pero uno puede tener hipa. Uno puede tener su barriguita. Uno puede tener hipa. Barriguita de que estás haciendo cosas en el día. Claro, claro. Es eso, somos la iguana. Somos la iguana. Bueno, que ya tenemos más de 30. Claro, es eso. Hashtag cuerpo iguana. Claro, cuerpo iguana. Cuerpo ADN. Cuerpo ADN, exacto. Cuerpo ADN, exacto.